¿Qué tanto sabían o qué tanto saben los demonios? Una pregunta extraña, ¿no? Sabes que en los años que Dios me ha concedido de sacerdocio, que ya van siendo casi 28, me he encontrado todo tipo de personas, claro está, y he visto que hay gente que sufre mucho, sufre mucho porque se siente asediada, atacada, se sienten agobiados por los demonios. Yo sé que muchas personas no creen en esto, yo sé que para muchas personas es simplemente un problema psiquiátrico, está mal de la cabeza. Y la verdad es que efectivamente, en mi modesto parecer, eso sucede. Hay muchas personas que tienen fracturas emocionales, necesidades afectivas muy profundas, grandes, vacíos, o simplemente tal cual, problemas mentales. Pero vamos a reducir todo lo del demonio a un tema solamente mental, psicológico, psiquiátrico. ¿Es todo lo que hay que decir? Hace unos meses, el superior general de los jesuitas, terminó diciendo algo así como que el demonio no existía, después de otros meses, se retractó y dijo que sí. Ese tipo de cosas confunden. Pero la verdad es que muchas personas tienen esa clase de confusión, es decir, creen que el demonio es simplemente el nombre que se le da a los problemas mentales de algunas personas muy extrañas, otros creen que el demonio es una manera de hablar del mal en el mundo, la crueldad que tenemos los seres humanos, unos contra otros, entonces ese es el demonio. La enseñanza de la iglesia es clara. En años relativamente recientes, el Papa Pablo VI habló con gran autoridad sobre el tema y luego los siguientes papas, hasta el Papa Francisco, han sido muy, muy claros sobre la existencia y sobre la acción del demonio. Pero el hecho de que sepamos que existe el demonio y el hecho de que sepamos que puede perturbar hasta cierto punto nuestra vida, pues nos lleva a hacer preguntas como la que hice al principio, ¿qué tanto es lo que saben los demonios finalmente? Un gran teólogo de nuestra iglesia católica, Santo Tomás de Aquino, se hizo esa pregunta también. Y basándose por supuesto en la escritura y en otros documentos, en otras obras de santos padres, la conclusión a la que llega Tomás de Aquino es que los demonios no pueden leer nuestro interior de una manera completa. Sí pueden saber muchas cosas de nosotros y sobre todo pueden deducir muchas cosas sobre nosotros, pero llegar hasta hasta el centro mismo del santuario de nuestra conciencia, llegar hasta lo más profundo de nuestro yo, conocer o leer nuestros pensamientos más íntimos, es algo que no pueden los demonios. Y esto tiene que ver con el pasaje del Evangelio de hoy, porque precisamente aparece un endemoniado y por boca de ese endemoniado. Dice el espíritu maligno a Jesucristo, yo sé quién eres, tú eres el Hijo de Dios. Como es algo que no sabían en ese momento, ni los apóstoles, ni el resto de los discípulos, uno puede tener la idea de que realmente estos demonios, pues podían ver completamente la realidad de Jesucristo. Pero luego te encuentras al comienzo de la primera carta a los Corintios, que San Pablo dice que si los demonios, si los príncipes de este mundo, es uno de los nombres que se da a veces a los demonios por el gobierno que tienen en la crueldad y en la codicia y en la ambición y en las disputas de los imperios de esta tierra, si los poderosos, si los príncipes de este mundo hubieran sabido quién era Cristo, jamás hubieran crucificado al Señor de la gloria. Es evidente en todo caso que detrás de la pasión de nuestro Señor Jesucristo está la acción del maligno. Eso está claro porque Cristo lo dice también en el Evangelio de Juan. Ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo. Entonces, ¿al fin qué sabían y qué no sabían? Pues según el estudio de Santo Tomás, es imposible que hubieran podido conocer que Cristo era el Dios encarnado. Y fíjate que esto tiene mucho sentido, el análisis de Santo Tomás. Porque si algo tiene claro el demonio es que no puede nada contra Dios. Puede detestar a Dios, puede odiar la divinidad, pero no puede vencer a Dios. Y eso lo sabe el demonio. Aparece también en el capítulo tercero del Génesis. No hay discusión entre Dios y la serpiente. Entonces, si el demonio sabe que no puede nada contra Dios, entonces, si el demonio hubiera tenido claridad de que Cristo era el Dios hecho hombre, si tuviera claridad de que Cristo era y es el Verbo encarnado, jamás se hubiera metido con Cristo, jamás. Luego había algo de Cristo que el demonio no sabía. Y la expresión hijo de Dios en la expresión, en la boca, perdón, del demonio, no significa lo mismo que significa para nosotros. Porque para nosotros, hijo de Dios significa el unigénito del Padre eterno como él, el Verbo. Eso no es lo que significaba en la expresión de Satanás. Lo que significaba esa expresión más bien tiene que ver con el hecho de que en las ceremonias de entronización de los reyes de Judá, se le llamaba al rey el hijo de Dios, como una especie de hijo por adopción. Entonces, cuando el demonio le dice a Cristo, tú eres el hijo de Dios, está diciendo una expresión propia de la coronación de los reyes. Está diciendo tú eres el rey de toda esta gente. Eso es lo que le está diciendo. Dios es el rey de toda esta gente. Posiblemente para despertar vanagloria, para despertar codicia en él. Ese es el sentido de la expresión del demonio. Y por supuesto, Cristo rechaza esa estrategia y por eso manda a los demonios que se callen. No, no tengamos miedo al demonio. Vivamos en unión con Dios, en plena fe, en plena esperanza y en pleno amor. Y no hay nada que temer. Cristo es el vencedor. Él es el rey. Él es el rey.